Mamacita, ¿por qué tardas tanto? Tú me lo haces pa' hacerme sufrir Mamacita, ¿por qué tardas tanto? Tú me lo haces pa' hacerme sufrir Si tú sabes que te quiero tanto Y no puedo estar lejos de ti Si tú sabes que te quiero tanto Y no puedo estar lejos de ti Mamacita, vivo para ti Y mi vida sin ti no la quiero Mamacita, vivo para ti Y mi vida sin ti no la quiero Si no puedo vivir junto a ti Yo prefiero morirme primero Si no puedo vivir junto a ti Yo prefiero morirme primero ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que sigo! ¡Que sigo! Mis amigos dicen que estoy loco y yo no se lo puedo negar Mis amigos dicen que estoy loco y yo no se lo puedo negar Si estoy loco por ti mamacita y no se donde voy a llegar Si estoy loco por ti mamacita y no se donde voy a llegar Acosado me pongo a besar, pienso en ella y yo me mortifico Acosado me pongo a besar, pienso en ella y yo me mortifico Me pregunto una y otra vez, si será ese amor del negrito Mamacita tiene algo muy bueno, que yo nunca en otra encontraré Es por eso que te quiero tanto, pero a nadie digo lo que es Es por eso que te quiero tanto, pero a nadie digo lo que es Ay mamacita, esto yo te quiero Tienes mi vida, también mi consuelo Ay mamacita, esto yo te quiero Tienes mi vida, también mi consuelo Ay mamacita, esto yo te quiero Tienes mi vida, también mi consuelo Ay mamacita, esto yo te quiero Tienes mi vida, también mi consuelo Tienes mi vida, también mi consuelo Tienes mi vida, también mi consuelo Ahora sí, llegamos al final Pero vamos a despedir este manejo con un pa, que pasa si no Pa, 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 pa Eso Siento y aprovechando, que será lo que viene atrás Y el que no tenga su es que se mueva ¡Me quiero morir!